¡Qué día tan bonito! ¿Qué hora es? ¡Un zombi! ¿A dónde vas? ¡El zombi cae al océano! ¡Llega lo profundo! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Ups! ¡El zombi mordió a la sirena! ¿Qué me está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Quita el cabello! ¡Limpia el maquillaje! ¡Mesle el tono perfecto! ¡Dibuja los ojos! ¡Repasamos con un pincel! ¡Delineadores delicados! ¡Dibuja las cejas! ¡Pinta labios rojos! ¡Hora del peinado! ¡Vaya estilo atrevido! ¡Excellent! ¡Decora con conchas! ¡Complica con decoración oceánica! ¡La cola se ve desgastada! ¡Colorea el costado! ¡Se ven los huesos! ¡Derrita el plástico sobre una llama! ¡Una aleta! ¡Ariel se convirtió en un zombi! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Tengo tanta hambre! Atlantis organizó un concurso detallado de calabazas. ¡Definitivamente hallaré algo de comer aquí! ¡Participaré! ¡Participaré! ¡Miremos las obras de arte! ¡Oh, Dios mío! ¡Demasiado abstracto! ¡Muy cliché! ¡Wow! ¡Y el ganador es... ¡Calabaza cerebro! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Felicidades al ganador! ¡Un bono inesperado! ¡Arcilla! ¡Forma una bola! ¡Moldea una cara! ¡Inserta cuentos para los ojos! ¡Labios! ¡Plantillas de aleta! ¡Agrega textura! ¡Aparecieron espinas! ¡Adjunta las aletas! ¡Aplica esmalte en gel transparente! ¡Qué maravillosa criatura! ¡Qué lugar tan extraño! ¡Todo está muy oscuro! ¿Dónde estoy? ¡Muévete! ¡Auch! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Finalmente puedo relajarme! ¡Auch! ¿Qué le pasa a mi silla? ¡Lo siento! ¡Vaya! También te asustaste. ¿Quieres ser mi amigo? Conjura algunas pajitas. Estíralas. Pégalas en forma de coral. Toma una roca. Crecerán aquí. Arranca un pétalo. Enróllalo en una bola. ¡Oh, mira! ¡Un ojo! ¡El coral puede vernos! ¡Qué ojos tan grandes! Halloween está lleno de sorpresas. ¡Yeeh! Una sirena zombie creó un invernadero submarino. ¡Ajá! ¿Cómo están mis flores y algas? ¡Oh! ¡Achú! ¡Ups! ¡Qué cambios! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¿Yo hice esto? ¡Oh, my gosh! ¡Me gusta! ¡Achú! ¡Funcionó! ¡Me haré cosquiques con una pluma! ¡Achú! ¡Achú! Mi invernadero es el más único bajo el mar. ¿Tratas de asustarnos, esqueleto? Dibuja la silueta. Corta las piezas. Forme el esqueleto con los huesos. Haz algunos agujeros. Adjunta. Las partes se mueven. Juguemos a Arme el esqueleto. Las chicas tienen una fiesta de Halloween. ¡Estoy aburrida! Traje algo. ¿Qué es eso? ¿Un juego? Vamos a probarlo. Les mostraré a todos. ¿Quién va primero? ¿Puedo ir? Claro, ponte laven de los ojos. No veo nada. Debe estar para el esqueleto. Creo que la pierna va por aquí en algún lugar. Lo revolviste todo. No fallaré. Derecho, derecho, adelante. ¡Corre! ¡Voilá! Tenemos un esqueleto de sirena. Soy una profesional. Toma un poco de cartón. Recorta una pieza. Enróllala en un cono. ¡Vaya, terciopelo! Cobra la plantilla. Cinta de lentejuelas en el borde. Solo queda ensamblar las piezas en una tienda de campaña. ¡Oh, una caja mágica! ¡Qué estrellas! Una cúpula celestial. El ojo cotado lo ve en la entrada. Un lugar muy misterioso. Úrsula invita a todos a una sesión de lectura de su fortuna. Pasen todos. Yo también la necesito. ¡Un cráneo! ¡Ayuda! Espera, cariño. ¿Quieres que lea tu fortuna? Sí. ¿Encontraré el amor? Toca las cartas. Ellos lo dirán todo. Ok. Veamos. Pies, tiburón, corazón. Raro, pero ese es tu destino. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa, su amado? ¿Se oyeron pasos? ¿Eres tú? Parece que sí. Un tiburón que camina. Encaja en la descripción. Oh, he encontrado el amor. La dulce pareja se fue junta. ¿Quién más necesita una pareja? Un panda rojo. Préstame tu sombrero. Un ala brillante. Agrega más niveles. Piezas de plástico. Envuélvelas con papel de espuma. Una hélice. Muchos cráneos. Llénalo de cráneos y conchas. La vieja máquina se ve desgastada. Las arañas convirtieron este dispositivo abandonado en su hogar. Merlina y dedos llegaron al depósito de chatarra. Ah, mi lugar favorito. Tan acogedor. Hola, pequeño cráneo. ¿Qué hay de nuevo? Revisemos el contenedor de basura. Oh, una guitarra vieja. ¿Dedos qué tienes? ¿Son caramelos? Una concha. No me gustan las conchas. Presiona de nuevo. Ah, otra vez. Sé qué hacer. Usaré un hueso. ¡Boom! Caramelos con forma de cráneo. Mis favoritos. Prepara la licuadora. Agrega papel de espuma. Cuentas. Lentejuelas. Empieza. Vaya, papel holográfico. Aplica un poco de pegamento caliente. Jeje, un pez. Agrega detalles. Necesitaremos hilo. Los esqueletos de peces están alineados. Cuélgalos en el hilo. Jeje, es una guirnalda. El gatito la adora. La sirena vampiro duerme con la cola hacia arriba. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero es agradable aquí. Mira este trono. Soy la reina de los murciélagos. Un ojo enorme. Mira mi peinado. Jeje. ¿Qué se hace ruido? ¿Quién se atreve a perturbar mi sueño? ¡Ah, corran! ¡Oh, no! ¡Me atraparon! ¡No nos comas! ¡Help! ¡Help! Dejan de gritar. Oh, pensamos que eras mala. Es un estereotipo. ¿Necesitan ayuda? Perdón por la guirnalda. La arreglaré. Gracias. Mejor que antes. Toma una pelota. Vierte pegamento caliente sobre ella. Listo. Alisa los bordes. Hora del polvo de uñas cromado. ¡Qué brillo! Dibuja una pequeña flor. ¡Hola, Lali Lu! Los volantes serán útiles. Cuelga los tentáculos de la medusa. Un copre lleno de perlas. Un par de lindos ojitos. Toma una hoja. Corta la forma deseada. Por aquí. Aquí tienes. Ahora soy un fantasma temible. Más bien uno lindo. Baja las velas. Una medusa pasaba por aquí. Un barco antiguo. ¿Qué hay bajo la tela? Tesoros, tal vez. Ah, me asustaste. Enséñame. Fácil. Toma. Ahora eres un fantasma. ¿Ves a este grupo? Practica con ellos. Esta pizza está muy rica. Oh, ¿una pizza parlante? No, es un fantasma. Vaya, perdí la manta. Pequeña medusa, eres muy linda. Seamos amigas. Ok. Bueno, todos tienen sus talentos. Ahora divirtámonos. ¡Dámonos! ¡Bú! La noche más espeluznante del año ya casi está aquí. Vaya, me encanta Halloween. Tenemos que prepararnos. ¿Diversión? No bajo mi vigilancia. ¿Qué tal un disfraz? Necesito encontrar algo. Ordenemos esto. Maestros, manos a la obra. Esta es una linda calabaza. Dibuja una hoja. Es un poco grande. Ahora está bien. Listo. Teki, vamos a probarlo. Falta algo. Un sombrero. Arreglémoslo ahora. Corta todo. Bonito sombrero. Te queda bien. Oh, mi disfraz. Aquí está tu pedido. ¿Te gustaría revisar todo? Se ve genial. Gracias. ¡Hurra! Una verdadera calabaza. Oh, me olvidé por completo del disfraz de Halloween. Podemos arreglarlo ahora. Oye, mis cosas. Oh, no, no. El cuero ecológico es perfecto. Esta araña creó un patrón. Nuestros pantalones están listos. Oye, Adrián, atrápalo. Gracias. Me gusta. Busquemos algo. Esta camisa blanca se ve bien. Agrega mangas. Chaleco largo. Genial. Falta un abrigo. Tela roja. Adrián es un Drácula perfecto. ¿Qué hay de mí? Solo mire a esta pareja terriblemente adorable. Hola. Hola. Soy un murciélago. ¿Un disfraz? Oh, no. Ah, no estoy listo. Vamos, veamos qué tengo. Pruébatelo. Ajá. ¿Qué hay de esto? Ladybug, hablas en serio. Oh, ya sé. Tengo algo. Vaya, Drácula. Nos vemos geniales juntos. Este es un plan brillante. Para los negocios. Parece espeluznante. Elige una tapa. Coloca nuestras manos. Algunas decoraciones. Diseñadora amorticia. ¿Qué sigue? Bronce. Yo sé cómo hacer la poción correcta. Un poco de todo. Listo. Double, double. Toil and treble. Listo. Justo como quería. Este sería el postre perfecto. Un par de gotas en las manzanas. Soy un genio. Nadie me reconocerá. Vamos, comamos. Me encantan los dulces. ¿Puedo? Por supuesto. Oh, ¿qué está pasando? Te tengo. Por fin. ¿Qué traje debo elegir? Quizá Rapunzel. Ya lo usaste en el Halloween pasado. ¿Este? Mira, Belle. Iré a caminar. Me gusta mucho este vestido. Hay que decorarlo un poco. Gracias. Lali Lu, ayúdame. Elimina todo lo innecesario. Mangas transparentes. Ensucialo un poco. Parece que alguien derramó una poción. Esto será útil. Ok. Hagamos un marco para una falda con alambre. Gargantilla elegante. Una verdadera bruja. Ahora el toque final. Lady Boca acaba de encantar a todos con su nuevo atuendo. Esta fiesta está en pleno apogeo. Guau, lindo disfraz. Me encanta Halloween. Oh, es una chica encantadora. Truco o trato. Oh, no. Te daré todos los dulces. Marinette, Hawk Moth secuestró a Tiki. Tenemos que salvarla. ¿Qué es este lugar oscuro? Buu. Esto es la muerte. A la muerte le encanta cocinar. Receta de pizza perfecta. Anota todo. Harina. Leche. Ahora el ingrediente secreto. Estira la masa. Corte el exceso. Untes de ketchup. Tomates, hierbas. Más queso. ¿Qué más podemos agregar? Decoración de ojos. Dragón, fuego. Empaca todo. La deliciosa pizza del chef hará felices a nuestros héroes. Gracias. Buena suerte. Hola. Tienes un lindo disfraz. No me preparé en absoluto. No te preocupes. Podemos hacer algo divertido de todos modos. Futbolito. Oh, pidamos pizza. Ok. Hola. Necesitamos pizza de Halloween. Gracias. Adrian, necesito tu ayuda. Prueba esta pizza. No hay pizza. Hawk Moth se acuestró a Tiki. Tenemos que darnos prisa. Por supuesto, vamos. Marinette y Adrian fueron a la antigua biblioteca. Debe haber algo aquí que nos diga dónde buscar a Hawk Moth. ¿Qué es esto? Algo sobre magia voodoo. Dice que podemos controlar a Hawk Moth con una muñeca. Tenemos que lograrlo. Lali Lu, ¿puedes ayudar? Con placer. Tuerza el alambre. Haz un marco. Dibuja las líneas. Corta todo. Un corazón rojo es una parte esencial de la muñeca voodoo. Eso no es todo. Vela, bola de hilo y una pluma. Deja que esta muñeca ayude a Marinette a lidiar con Hawk Moth. Aquí, Marinette. Gracias, Lali Lu. Hawk Moth está bailando. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si le haces cosquillas a nuestra muñeca? Tengo cosquillas. Lo sé, atemos a nuestra muñeca. ¿Qué está pasando? Tiki, estoy feliz de que hayas vuelto con nosotros. Uy, aquí está la muñeca. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Haz un cabecero. Pega las patas. Agreguemos rayas. Cráneo en una tumba antigua. Maravilloso. Black, trae la manta. Almohada suave. Esta cama parece cómoda, pero un poco espeluznante. Sería genial asustar a Marinette. ¿Pero cómo puedo hacer eso? ¿Desde el techo? ¿Debajo de la cama? Quizás tenga una idea en un sueño. Adrienne, oye, ¿qué te pasa? Levántate. No respira. ¿Qué está pasando? Adrienne, me asustaste. Mi broma resuelto incluso mejor de lo que esperaba. Liberemos esos jarrones. Rayas. Aplica pegamento caliente. Brillo de bronce. Obtendrás tierra de arcilla. Pero no es para flores. Oh, esas son muchas cosas rotas. Elige estos. Acórtalos. Pocas costuras. Manos brillantes de zombie en el espíritu de Halloween. Oh, para cuando Marinette llegue, me comeré todos sus dulces. ¿Dónde está ella? Ahora les mostraré una verdadera broma de Halloween. ¿Quién está ahí? ¡Zombie! Es una broma. ¿Qué esperabas de la noche de Halloween? ¡Vaya, jarrones zombies! ¿Qué tenemos aquí? Espuma de polistireno. Magia de aumento. Corta todo. Agrego un arco. Hagamos un soporte. Un poco de magia. Marco de color calabaza. Apareció un espejo. Puedes ver una mano sobresaliendo. Oh, las arañas están aquí. Tomemos prestados algunas telarañas. El espejo abrió un portal a otro mundo. No decoré la habitación para Halloween en absoluto. Quiero pedir las joyas más aterradoras. Hay una entrega para ti. ¿Qué más tienes? Ese es un espejo inusual. Puedo dejártelo a ti. Está bien, dulce. Puedo descansar ahora. ¿Cómo estás, Plag? Espejo espeluznante. Este es goloso. Plag, ¿cuándo tuviste tiempo de comer todo? Pensé que eras tú. Conozcamos a Sally. Le encantan las telas de retazos. Cosamos un atuendo con retazos. Me gusta. Elijamos zapatos. Este casco no solo alizó su cabello, sino que también limpió la cara. Oh, no puedo ver nada. Ponte lápiz labial. ¡Perfecto! Sally no puede esperar para celebrar Halloween. Ajá. Jack está caminando por el bosque de otoño. Alguien lo persigue. Es Sally. Esta pobrecita tiene miedo de confesar sus sentimientos. Veré dónde vive. Oh, hay fantasmas aquí. Hogar, dulce hogar. Dejaré la cesta. Jack estará complacido. Espero que no se dé cuenta. Sally, espera. Oh, no. Estoy tan feliz de recibir un regalo tuyo. ¿De verdad? Oh, esto es un poco vergonzoso. Empezaron a conocerse mejor. Hola, Lalilu. Llámame cuando encuentres mi cabeza. Convirtamos a este muñeco en Jack. Mucho mejor. Es hora de cambiarse de ropa. ¡Guau! Cosa pantalones largos. Añade un frac al disfraz. Pinta de negro. Un murciélago aterriza en el cuello en lugar de un moño. Estoy muy bien vestido. Perfecto para la noche de Halloween. Jack camina por el bosque cantando una canción. Voy a asustar a todos. Amigo, ven conmigo. Encontré algo interesante. De acuerdo, vamos. Mira, este es el mundo humano. ¿No es increíble? ¡Guau! ¡Guau! Todo el mundo está celebrando la Navidad. ¿Deberíamos visitarlos? ¿Por qué no? ¿Compraste regalos? Voy a la venta de Navidad. Vaya, ¿dónde estamos? Otro mundo. Tenemos que separarnos. Sí. Todo es tan inusual aquí. Un regalo para los niños bajo el árbol de Navidad. Guau, el Grinch cambió. ¡Feliz Navidad, señoras! ¿Quién es ese? Ah, déjame presentarme. Soy Jack. Guau, qué lindo. Aquí hay un regalo para ti. Guau, gracias. ¿Qué tienes? Regalos. Tenemos que irnos. Nuestros materiales están listos. Haz un juego de hilos. Pintemos la caja de negro. Prepara los suministros de costura. Tenemos todo lo que necesitamos. Una niebla mágica se cierna sobre el cementerio. La noche oscura es el mejor momento para un paseo romántico. Cariño, quiero darte un pequeño regalo. Vale, vale. No estoy mirando. Abre tus ojos. Es un set de costura. Uy, mi mano. Está bien. Las costuras están sueltas. No te preocupes. Lo arreglaré. Como nuevo. Eres un verdadero caballero. Delinea este pedazo de cartón. Haz un pequeño ataúd. Rosas de lujo en el interior. Un regalo original para una dama melancólica. Jack llegó a una floristería. Quiere elegir un ramo para su amada. ¿Cómo puedo ayudar? Quiero sorprender a mi novia. Tal vez esta maceta. Oh, no. Sally tiene un gusto diferente. Oh, a ella le encantará esto. 50 Lally dólares, por favor. Espera un minuto, por favor. Mi bigueter está... ¿Vacía? Lo siento. Sin dinero no hay ramo. Ups. Vuelvo enseguida. Escondí algo de dinero debajo de la casa. ¡Hurra! Lo encontré. Aquí está tu dinero. Sally estará feliz. Vaya, demasiado lleno. Tela limpia. Este es un vestido maravilloso. Decora nuestro atuendo con parches. Primera prueba. ¡Qué emocionante! Un velo delicado. Te ves increíble. ¡Felicidades! Vaya, no puedo creerlo. Me voy a casar. Felicidades por tu compromiso. Gracias, chicas. Es un día importante. Ah, todavía sin vestido. Las amigas te ayudan unas a las otras. Deberíamos ayudar. Estos contenedores estaban llenos de tela. Aquí, ¿funcionará esto? Clásico de zombie. Mi Sally se merece algo mejor. Chicas, nada de tanques y ataúdes. Espera, ahora verás todo tú misma. Trae el tul. Las chicas hicieron un gran trabajo. Guau, debería haber creído en ustedes. Te lo dijimos. Pruébatelo. ¿Qué opinan? Excelente. Este atuendo es perfecto para la boda. Finalmente es el momento. Allí está nuestro novio, Jack. Saludos, queridos invitados. Psst, ¿dónde está mi novia? Ella saldrá pronto. Aquí está Sally. Cariño, cariño, estás tan hermosa como siempre. Intercambio en anillos, por favor. Ups, estaban en mi bolsillo. Extiende el vendaje de yeso. Mójalo un poco. Coloca los espacios en blanco. Haz una cabeza, orejas y una nariz larga. Una calabaza en la punta de la nariz. Oye, cero. Guau. Un perro vino al rescate. Aquí están nuestros anillos. Gracias. Nuestra pareja se comprometió. Felicidades a los recién casados en su nueva etapa de vida. Los bloques están listos. Aplica pegamento caliente. Cubra nuestra cama con retazos de tela. Al estilo de Jack y Sally. Agrega un poco de cartón. Añade algunas grietas. Graba los nombres. Piedra de mármol. Haz una cama sombría. Dulces sueños garantizados. Montar muebles no es una tarea fácil. ¿Dónde debo adjuntar esto? No entiendo nada. ¡Ah! Necesitaré herramientas. ¿Qué tal una llave inglesa? Un montón de tablas. Todavía estoy confundido. Es hora de llamar a Antonio. Tu salvador está aquí. ¿Te ayudaré? Parece fácil. Lo resolveremos. Esto aquí. Fola, ¿qué opinas? Tú eres mi salvador. El placer es todo mío. Bienvenida a nuestra habitación. Eres increíble. Gracias. Un bloque de espuma en el horizonte. Dibuja la cara de Minijax. Fija el marco. Los bebés están envueltos en mantas. Envuélvelos con tela. Una araña en lugar de moños. ¿Hay una adición a la familia? Nuestra pareja decidió tener hijos. Los bebés están a punto de nacer. Estoy tan preocupado. Estoy tan preocupado. ¿Qué tan pronto? Este bebé llegará pronto a nuestro hermoso mundo. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Cómo está ella? ¿Ah? ¡Shh! ¡No mires! ¡Para! ¡Felicidades, papi! ¡Woohoo! ¡Mellizos, mis bebés! ¡Tuviste trillizos! Cariño, gracias por este milagro. ¡Oh, qué conmovedor! ¡Hall árboles! ¡Haz un buggy! Ponlo en una telaraña. Echemos trapos. ¡Ten cuidado! ¡Qué mala sonrisa de Jack! ¡Cuidado, enflumados! El otoño ha sido fructífero. Los cuervos quieren comer calabazas. El cuervo es demasiado astuto. Este perro no puede manejarlo. ¿Qué está pasando, Cero? ¿Intrusos? ¡Aléjate de mis calabazas! Oye, trae de vuelta la escoba. Bueno, te daré una lección. Este espectro te salvará de invitados no deseados. Pero a este cuerpo no le importa. Nuestro buggy se convirtió en el plato principal. Saca la tapa de plástico. ¿Cuál elegir? Naranja y verde. Ahora tenemos una maceta de calabaza. Un par de bucles. Viene con un cucharón. Disfruta de la cocina. Sally decidió preparar una cena familiar. Enciende la licuadora. ¡Ups! Tendré que cocinar en el patio. Es aún mejor en una olla. Hagamos un fuego. La primera prueba. ¡Qué rico! Prepara una cena romántica a la luz de las velas. Lo cubriré primero. Cariño, ¿por qué está oscuro? Todo se debe a la licuadora. Vamos a ver. ¿Qué hay a luz? Me salvas cada vez. Tuvieron una gran cena.